Mi nombre es Maricel Gervasoni, yo soy jefa de ventas de Juntas Illinois, venimos desde Rosario. Nuestra empresa se dedica a la fabricación de juntas para motor desde hace más de 80 años. Bueno, nos presentamos acá en la feria con juntas para motor, selladores, bulones, guías de válvulas y retenes. La verdad que contentos porque hay muchísima gente, bueno, clientes de todo el país, la verdad que nos han venido a visitar y bueno, eso nos llena de orgullo, así que muy contentos por eso también. Para más información nos pueden seguir en nuestras redes, acá les dejo la info. Muchas gracias. Gracias.